La Paloma que se Convertía en Mujer Esta historia tiene lugar en Perú, específicamente en el departamento de Puno, en el que habitaba una familia, que tenía un único hijo llamado Francisco, al que le apodaron como Pancho. Este se dedicaba al pastoreo de las ovejas. Un buen día, mientras estaba pastoreando como de costumbre sus ovejitas, se encontró un pichón, así se les dice a las crías de las palomas. La pequeña ave estaba indefensa, perdida y abandonada. Movido a compasión en su corazón, decidió llevársela a su casa. Cuando llegó, le dijo a sus padres, Me encontré esta palomita en el campo. A lo que sus padres respondieron, La vamos a criar. Así, el joven con mucha alegría crió a la palomita. Se esforzaba de no dejarla sola. La llevaba con él a pastar las ovejas. Pasó el tiempo y la palomita creció. El joven la seguía llevando junto con él. Pero algo curioso pasaba en las mañanas. Muy temprano, cuando salía el joven del pueblo, esa paloma se convertía en una joven mujer. Y desde allí, juntos pasteaban el rebaño de ovejas, disfrutando mucho de su mutua compañía. Sin embargo, al finalizar la tarde, cuando llegaban al pueblo, la joven mujer se convertía otra vez en una paloma. Así es como Pancho se la pasaba cuidando a su palomita. Día tras día, con mucho esmero y cariño, se concentraba tanto en ella, que descuidaba los mandados de sus padres, pues no se quería separar ni un instante de ella. La cargaba todo el tiempo. Un día, sacó al rebaño más temprano de lo habitual. Y en medio de tanto ajetreo, se olvidó llevar consigo a su palomita. Se acordó de ella cuando ya estaba en los cerros. ¡Ay! ¿Cómo pude haberme olvidado mi palomita? Encargó su rebaño a otros pastores y regresó corriendo a su casa. Cuando llegó, para su infortunio, sus padres se la habían comido. Inocentemente, Pancho preguntó, ¿Dónde está mi palomita? La madre respondió, ¡Oye, muchacho ocioso! Todos los días te la pasas jugando con ella. Por eso tu padre le arrancó el cuello y yo la pelé y la comimos asada. ¿De verdad se la han comido? Reclamó Pancho, llorando a mares. ¿Dónde están siquiera sus plumas? ¡Muéstrenme, aunque sean sus huesitos! ¡Muchacho ocioso! Dijo su mamá. Las plumas y los huesitos están en la puerta del corral. Pancho se acercó a la puerta del corral. Allí estaban las plumas y los huesos de su amada paloma. Tomando solo el huesito de la patita, regresó llorando, donde estaban sus ovejas, y se preguntó, ¿Qué voy a hacer con este huesito de mi palomita? No sé qué voy a hacer. Luego, pensando largo rato, dijo, Aunque sea, me haré un pincuillito. Y con mucho cuidado, construyó una flautita. Cuando lo tocó por primera vez, el pincuillito tenía una melodía fina y su vibrar era muy triste. A través de ella, el pincuillo le decía, ¡Ay, Pancho! ¡Ay, Pancho mío! ¡Tu madre me mató! ¡Tu padre me peló! La flauta sonaba tiernamente. Así, Pancho se entristeció mucho y la melodía del pincuillo le consolaba el corazón. Para sentirse acompañado del espíritu de su querida palomita, tocaba la flautita hasta en la punta de los cerros sin descanso. Este delicioso sonido llegó a oídos de un zorro que escuchaba con fascinación. ¿Quién estará tocando así tan bonito? Se preguntó el tío zorro. Salió de su guarida tras el sonido de la flauta. Encontrando a Pancho, que era quien lo tocaba, se acercó y le dijo, ¡Oye, Pancho! ¿De qué has hecho esa flautita para que toque tan bonito y con mucha ternura? Pancho respondió, ¡Tenía una palomita muy querida! La llevaba a todas partes. Dentro del pueblo era paloma, pero al salir del pueblo se transformaba en muchacha. Un día me olvidé de llevarla conmigo. Estando en el cerro, me acordé de ella. Cuando volví, mi padre la había matado, mi madre la había desplumado, le habían asado y se la habían comido. Y así, del huesito de su patita que encontré, me hice este pincuillito para consolarme de su ausencia. Así siento que sigue conmigo. Y el zorro le preguntó, ¡Oye, ¿y no me dejarías tocarlo aunque sea por un ratito? Pancho le respondió, ¡Tú, hocico largo, podrías tocarlo! ¿Cómo va a caber mi flautita en tu gran hocico? El zorro contestó, ¡Mi boca no es demasiado larga! ¡Sí podrá caber! ¡Hazme tocar Pancho aunque sea un ratito! ¡No! ¡No con esa tu boca tan larga! ¡No podrías tocarlo! Pero el zorro insistió, ¡Ya pues, niñito! Aunque sea, coseme la boca para tocarlo. Así, el zorro se hizo coser la boca y Pancho le confió su flautita. ¡Escúchame, hocico largo! ¡Eso sí! ¡No vayas a correrte con mi pincuillito! El zorro asintió en señal de estar de acuerdo con lo que estaba escuchando. Entonces, el zorro estuvo tocando y tocando el pincuillito. Lo soplaba con frenesí, pero en un descuido de Pancho, logró escaparse y se fue a una peña a refugiarse en su madriguera. Allí, el zorro se dedicaba a tocar el pincuillo. Pancho se quedó muy triste y desconsolado por la pérdida de su flautita. Cuando iba a su casa, ni ganas de comer tenía y así pasó pasó una semana totalmente apenado por su instrumento, escuchando su sonido que le llegaba desde las quebradas impenetrables. Su amargura era tanta que su llanto fue escuchada por un cóndor que lo sobrevoló y se le presentó en figura humana como gente y le dijo, oye, Pancho, ¿por qué estás tan triste todos los días? He observado que siempre estás muy afligido. Entonces, Pancho le contestó al cóndor, ¿qué te puedo contar? Yo tenía un hermoso pincuillito que lloraba diciendo, tú mismo papá me ahorcó, tú misma mamá me peló. Entonces, el zorro acercándose me pidió, hazme tocar niñito tu pincuillito y yo le dije, tú no podrás tocarlo si colargo, pero él insistió, aunque sea coseme la boca, me dijo, y me la hizo coser y luego como quien la toca se escapó, ahora está tocando el pincuillo en esas quebradas impenetrables. El cóndor le hizo una propuesta, ¿quisieras que te lo devuelva? Pero, tú tendrías que darme uno o dos de tus carneros. Pancho aceptó, sí, cómo no, si haces que me lo devuelva, no sólo te daré dos, sino cuatro carneros, pero, ¿cómo harías para que el zorro me lo devuelva? Preguntó Pancho. El cóndor le explicó, esto haremos, en un huaicú hay un caballo muerto, comido por los gusanos, traeré esos gusanos y tú te harás el muerto en otra quebrada, luego, te voy a llenar los agujeros de tu nariz con los gusanos y traeré al zorro con engaños, tú permanecerás sin moverte para nada, cuando llegue el zorro, él se sentará a tu lado y le diré, ¿cómo ves? Pancho llorando por su pincuillito se había muerto, ahora dile pues, tócalo y pon el pincuillo en su boca, pero, ¿para qué va a tocar un muerto si ya está agusanado de esa manera? preguntó Pancho, el cóndor le explicó, entonces, le diré siquiera para que descanse en paz su pobre alma, como gesto de buena voluntad, ponle el pincuillito en su boca y luego podrás quedártela para siempre, el zorro hocico largo te dirá, oh Pancho, ya te habías muerto, ahora pues, toca, para que tu alma descanse en paz, y tú, inmediatamente, apenas te ponga la flautita en la boca, rápido, así agarrándolo, se lo quitas, Pancho aceptó el plan del cóndor, con los gusanos que trajo, preparó a Pancho como lo habían planeado, el cóndor voló a donde estaba el zorro, siguiendo el sonido del pincuillo, encontró al zorro tocando en la punta de un morro y le dijo, qué bonito suena tu pincuillito, cómo lo has conseguido, no es mío, es del Pancho, como quien lo toca, engañé al Pancho y escapé con su pincuillo, me lo estoy quedando hasta ahora, entonces, el cóndor le dijo al zorro, para qué se lo robaste, después de tocarlo, se lo hubieras devuelto, por eso de pena por su flauta, se ha muerto el pobre Pancho, y en el fondo de una quebrada, está tirado muerto, todo agusanado, el zorro preguntó al cóndor, de verdad se ha muerto el Pancho, y el cóndor contestó, sí, de verdad está muerto, y ya está apestando, se lo están comiendo los gusanos, si no me crees, vayamos para que lo veas, y así, fueron hacia donde estaba el Pancho, y lo encontraron tirado saliéndole gusanos por la nariz, el cóndor dijo apenado, acaso esto no es estar muerto, ay no, de verdad se había muerto el Pancho, exclamó el zorro, dile pues que toque ahora, le pidió el cóndor, y el zorro le puso el pincuillito en la boca de Pancho, y este como loco agarró su flautita, al ver esto, el zorro se asustó mucho, y se escapó muy espantado, luego, el cóndor le dijo a Pancho, viste, acaso no pude hacer que te lo devuelva, dame ahora los cuatro carneros, Pancho cumplió su promesa, y más aún, le dio dos borregos más por separado, Pancho quedó muy agradecido con el cóndor, por haber hecho que le devuelvan su flautita, si te gustó la historia, dale me gusta, o cualquier reacción, si eres nuevo en el canal, te invito a ser parte de nuestra familia, solo tienes que darle clic en suscribirse, para seguir recibiendo más historias, en la parte de los comentarios, respóndeme, ¿cuál fue la parte que más se conmovió de esta historia? a mí me partió el corazón cuando muere la palomita, así que comenten para que los pueda leer, ayúdenme a compartir esta historia en sus redes sociales, y para alegrarnos un poco, tenemos la hora feliz, los saludos, quiero mandar un afectuoso saludo a Mónica, Melba, Margot, Julio César, Tania, Lucía, Evelyn, Sandra, Sofía, Anait, Tomás, Maritza, y María Fernanda, gracias por sus palabras, que sé que tiene un pedacito de sus corazones, los aprecio un montón, para los que me preguntan por la tercera parte de la sirena y el niño huérfano, ya estamos por cumplir la condición de las 10.000 vistas, falta aún un poquito, así que sigan compartiendo en sus redes sociales para que por fin tengamos la continuación de esta fabulosa historia, recuerden que soy su maquita, la que los quiere con mucha ternurita, nos vemos muy pronto en otra historia, bye